Y hoy vamos a encerrar a mi Kari con mi hermano Unai en la misma habitación durante 24 horas Así que que reto comienza y ya, corre, corre, corre ¡Adiós, adiós, 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 adiós ¡Adiós, adiós, 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 adiós ¡Adiós, adiós, adiós, adiós ¡No voy a echar a salir de ahí! ¡Adiós, Kari, trate 24 horas! ¡Venga, que os vaya muy bien! ¡No! No puede ser que yo tengo que gastar un fobia, Unai, que no me puedo quedar 24 horas contigo, que no puedo ¿Por qué? Vale, Maximo Squad, el caso es que todo esto va a ser una auténtica locura Porque ellos no tenían ni idea de este vídeo Te vas a quedar 24 horas con este pedazo de pibón Y aparte no tenemos ni una ni dos, sino tres cámaras para vigilar todo lo que hacen Abre un montonazo de salseo y también cuenta en lo que tienes preparado Es que a ver Que tengo claustrofobia, que yo no me puedo quedar aquí todo el rato Que no, no me la quiero Oye, no, hasta, por favor, hasta Antes de empezar el vídeo hemos metido a Abril en uno de los armarios Tú, Abril, te tienes que meter en el armario Ahora ya verás, ¿vale? Sobre todo, tú graba absolutamente todo Vale, venga, chao Perfecto Y también hemos metido a... A Sergi debajo de la cama Tú, Sergi, metes ahí debajo de la cama Vale, vale, voy a ver Es enorme Es enorme, tira Vale, con cuidado, ¿eh? Con cuidado Venga, adiós Perfecto Creo que va a ser el vídeo más salseante de todo el canal Y por cierto, se me olvidaba Les hemos quitado toda la comida antes de empezar el vídeo A ver si se comen entre ellos Quedamos hasta el final del vídeo y os tenemos que enseñar una cosa aún más chula ¡Corre! No, encima tengo que la electrofobia Hay rincones súper pequeños Y la habitación... Como este, mira Aquí Una y no ayuda Lo bueno es que estoy aquí y todo lo que digan Todo lo que digan lo va a salir y lo voy a escuchar Y lo más guay es que la Maximo Productions nos ha preparado esta pedaza de sala de control Y es que además tenemos absolutamente todos los niños súper mega ultra controlados Mientras que estamos viendo lo que están haciendo en tiempo real En una marcha, puedo saltar y coger una escalera ¡Que no! ¡Que yo te quiero vivo! ¡Que yo te quiero vivo! ¡Que yo te quiero vivo! ¡Nadie! ¡Uy! ¡Me quieres vivo! ¡No! 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 ¿Y que me quieres muerto? ¡No! ¿Cómo es que se va? Es que como... Es que se entere que esto O sea, todo lo que sea Que se me lo puedo presentar Mientras que estamos viendo lo que está dando Haciendo los niños que no sé Están de momento hablando tranquilamente Bueno, sí, sí De momento están hablando Una de las cosas más guays es que Franela básicamente tiene unos cascos justamente aquí Con los cuales nosotros estamos compinchados con el móvil A ver, vamos a planear las cosas Vaya, mía, yo lo planifico Primera cosa dormir conmigo Segunda cosa dormir conmigo Y tercera cosa besarnos ¿Qué? ¿Este? ¿De qué va? ¿De qué va? ¿Es tonto o qué? ¿Es tonto o qué? Bueno, eso ya lo veremos al final del vídeo Es decir, que si ahora mismo yo cojo y pulso este botón directamente nos comunicamos con Franela con los cascos A ver, primer paso vamos a coger comida Comida y agua Estaba aquí Unai No, no, no Unai Unai Eso nos permite meter mucho salseo Por supuesto, le podemos decir a Franela que le pregunte a Unai en plan rollo Oye Unai, ¿cuánto de 1 al 10 te parece Ari? O Oye Unai, pues tú le darías un peso en la boca ahora mismo si pierdes un piano mel tijera o no? En plan rollo, muchísimas cosas de esas Y este está justamente aquí Hay que bajar calorías y agua tu saliva Venga, va ¿Qué? Vamos, si te tragas tu saliva ya tienes agua Pero vamos a bajar calorías, venga Unai, pero que no hay que bajar calorías Uno, dos, tres Danía Uno, tres Ahora la monteleta Unai, 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 unai Te estoy diciendo que la comida es cuando tienes que quemar calorías pero si no comes no quemes porque si no vas a tener hambre ¿Y cómo se guardan calorías? No pues no hay que guardar calorías, hay que reposar así que si quieres nos tumbamos Si, vamos a dormir juntos Dormir no descansar Unai, unai, dos Pasa uno completo, guapaco Dormir no descansar Duermete con mi guapo No, yo me pido de... No, yo me pido de nadie Vale, pues dos Vale, la cosa es que hay que descansar ¿Por qué? Pues porque si comes mucho pues sí que es verdad que tienes que quemar pero si no comes pues... ¿Vas a dormir con el hombre más guapo del link? Que no, pero que no voy a dormir, que vamos a descansar Yo voy a dormir Y tú también No Túmate ya Hazme caso que te va a juntar esta noche Pero que no es de noche, no hay noves, que vamos a descansar ¡Tú duérmete! Ya no me voy a dormir Bueno, vale, exacto Vamos a... Suspenso Por favor Por ejemplo, lo que vamos a hacer ahora mismo es conectar con Franela Oye Franela, ¿me escuchas? Vale Maximum Squad, harta me está diciendo una cosa Vale, me responde, me responde Vale, escúchame Franela, necesito que vayas a Ari y le empieces a preguntar Oye, como te cae Abril y poco a poco le vayas... Y ponte a inventarte cosas en plan súper random, Fran, como que Abril le ha robado el maquillaje, la comida y de absolutamente todo así para que se ponga súper celosa, ¿vale? Vale, bro, yo lo hago, pero bro, tú sabes que se va a liar una parda, ¿no? Vale, vale, Fran, venga, pasa a la acción, chao, chao, chao ¡Perfecto, genial! ¡Qué bien nos está saliendo a este medio! ¡Sí! Vale, chicos, ahí está Franela que está yendo por Ari Eh, Ari, yo te quería decir una cosa y es que, eh... creo que tienes un problema serio ¿Un problema? Sí, con Abril ¿Qué? ¿Con Abril? Yo no tengo ningún problema con Abril Bueno, antes de nada, ¿cómo te cae Abril? Abril, Abril es mi mejor amiga, me cae genial, es una de las mejores personas que he podido conocer en la historia, en el mundo mundial, es mi persona favorita, literalmente, cuando estoy mal yo recurro a ella, es, es, es mi niña Yo soy su persona favorita Flipatelo, no sé, Igor, tenía un pedo Vale, pues, Ari, ¿quieres que te diga una cosa? Dime Me he enterado de que el otro día, bueno, pillaron a Abril robándote un poco de ropa, la verdad ¿Qué? Sí, 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 lo que oyes, ¿tú no has notado como que te falta ropa? ¿Qué haces? Chico, robando ropa, chico No, 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 no Bueno, sí, a veces lo hace, sin permiso, pero ¿otra vez? Sí, y aparte también la vi en tu cajón cogiendo comida, las galletas esas que te faltaban ¿Qué galletas? Voy a matar a Abril Sí, sí, esas galletas Pues te las robó ella Eh, Franera, esto es imposible, si Abril me lo pediría, no sé, yo le diría que sí, lógicamente, pero me lo debería de pedir, ¿no? Bueno, a ver, debería Y es bien, Franera, ay, 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 tuve, 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 metiendo salseo Es su propia comida Pues no lo sé Eh, me estoy empezando a mosquear, Franera, esto no puede ser, o sea, eh, me está tomando el pelo aquí como si... Ay, ya se está empezando a rayar poco a poco, me gusta Así que, mmm, como vuelvo a hacerlo, y como la vuelvas a pillar, te lo juro que voy a tener que embararla ya Se está rejando Sí, 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 se está rejando y mucho, eh Si me va de chulita, va a acabar mal Uuuuuh Vale, Abril está en el armario ahora mismo en plan rayado, alucinando tú, pobrecita, tío Te voy a arrancar las pestañas y las van a tener que usar como dientes, porque de verdad, que esto es enviable Es que, lo voy a meter No, 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 no Es que me descone Que me descone Que? Ehh, nada, mira, tranquila, baja los humo No, 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 ¿qué haces aquí? Vale, 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 se está empezando a pelar, me gusta. Vaya peleas estamos tomando aquí, tu Dios mío. ¿Tanto te interesa mi vida? ¿Eh? ¡Ayúdalo, ayúdalo! Porque yo no he robado ni la comida ni nada. Es franela que es un mentiroso. ¡Ay, pobrecita, no! ¡Pobrecita, no! Que no es mentira, lo prometo por mi vida, que no es mentira. ¡Ya lo he perdido por su vida! Vale, franela lo está haciendo, pero genial, genial, genial. Bueno, el pintalabios sí, pero... ¡Aaah! ¡No, el pintalabios! Venga, el pintalabios, ¿qué iba a hacer? No, 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 ni puñetera galaxia, bien. Para ti, para ti, para ti, para ti, vamos a llamar a la reina del chisme de Natalia para que vea esto también. ¡Venga, Natalia! ¡Aaah! Yo, ¿sabes qué voy a hacer? ¡Abrila al principio! ¡Yo, asidista, Natalia! Pero me querés, ¿no? ¿Y por qué no te vas afuera en tu armario? Pues, porque no te puedo abrir la puerta, porque si no yo ya estaría afuera. Vale, pues... ¡Bueno, adiós, que vaya muy bien! A ver... Yo te prometo que yo no te he mentido. Yo me he mentido, porque me la escuchan tomando absolutamente todo lo que me sepan. ¡Natalia! ¡Natalia! Natalia, ¿qué haces? ¿Qué? Que me acabo de enterar que la croqueta es el villano, ¿qué? ¿Qué? Croqueta es el villano del libro de Artemas, que ya sabes que está en la primera línea de la descripción en absolutamente todas las librerías disponibles más cercanas a vuestra casa. Oye, Arta, ¿por qué hay tantos chillidos allí y no hacen nada? Bueno, porque básicamente, Natalia, vas a flipar, pero hemos enterrado a Ari y a Unai en la habitación secreta de Ari. ¿Qué? ¿Qué has hecho qué? Bueno, hemos enterrado a la futura perejita en la misma habitación. Vente, Natalia, que vas a flipar con la de cosas que tenemos más mente, reina de chismes. ¡Natalia, te presento en la altura! ¿Qué? ¡No! ¡¿Cómo han hecho pelis?! ¡¿Cómo han hecho pelis?! ¡Esto es una sala de espías! ¿Me puedes sentar, me puedes sentar? Sí, Natalia. Siéntate y vamos a ver absolutamente todo lo que está pasando. Como hay una agencia aquí detrás de los hermanitos, te lo juro que le parto las narices. A ver... Aquí nadie. A ver... Una, dos, tres... ¡Aquí tampoco! ¡Uh, me estoy poniendo nervios, ahora estoy como... Ah Vale a ver Necesitamos comida tiempo al tiempo que no vamos a aguantar y agua quien nos puede traer comida Primer de todo abril no me gusta Sergi paso porque se va a poner celoso Ahí abajo Ya no está Entonces falta harta Tampoco Valeria Oye Tocao Sigue Se nos acaba de cortar la maldita cámara Vale chavales Voy a intentar reconectarlo Valeria Yo lo que haría sería llamarla en mi llamada Y a ver si nos puede traer comida Porque la verdad que aquí yo creo que no vamos a aguantar Y además que yo creo que gasto un poco de calorías intentando pegar a abrir No toques Tranquila tranquila ya está Ya estoy arreglando esto Tranquilo Y ahora que Vale por aquí Vale 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 No la estoy liando tranquilo Mejor supe que recargar Vale Cabra leche vale Soluciona esto ya Madre mía yo necesito mal chifre Si tranquila Vale vamos a llamar por video Llámala vale aquí está ¿Me está llamando? ¿Ari? Bueno a ver voy a cogerlo A ver que quiere ¡Ay Valeria! ¡Hola! ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola Valeria? ¿Qué quieres Ari de verdad? Porque con esa voz ya me espero de todo Que si puedes traernos a mi habitación agua y comida ¡Mucha comida! ¡No! ¿Pero que dices Ari que soy aquí tu sirviente ahora o que? Es que claro A ver Valeria Vale Vale ya está ya Vale 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 Me han encerrado con una y aquí en la habitación 24 horas Y lo que pasa es que necesitamos comida porque nos la han robado los supercracks Así que ¿Están hablando con Valeria? Creo que sí está hablando Valeria Vale escúchame Donde tenemos comida ¿ En aquí el armario de ahí? Si Si Vale 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 Vete conmigo, señora. ¡Oye! ¡Vale! ¡Vale! Yo te le voy a un favor, Valeria, por favor. ¡Me encanta! ¡Me siento la reina! Tengo que tener comida, pero porque no quiero que te mueras de hambre, así que... ¡Vale! 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 ¿Qué? ¿Qué has dicho? Es broma, yo no sé quién aquí. Esto me va súper bien para enterarme del chisme. Imaginaros todo lo que puedo descubrir. Si ya me enteraba de todo, pues ahora del todo, del todo. ¡Bueno, tú tírasme la comida así por la ventana! Tú tiras la comida, eso sí. Ahora te vemos, ¿vale? ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós, adiós! Como si fuera poco, les tengo que lanzar la comida por el balcón, es que yo flipo, de verdad Pero bueno, yo la verdad me voy a coger la comida, que si no, se enfadan Vale, Maximo Squat, ya hemos llegado a la cocina y diría que toda la comida así como patatas, chocolate, de todo está en esta, Mario Así que nada, vamos a abrirlo, que hace mucho tiempo que no la veo, a ver, voy Eh, Valeria, ¿qué estás haciendo? De nada, todo esto es para mí, ¿eh? ¿Cómo que todo esto es para ti? ¿Pero tú dónde vas con tantas cosas? En ningún sitio, es que tengo mucha hambre, es cierto que me pasa, tengo mucha hambre Solamente te voy a hacer una pregunta, ¿a ti en algún momento Ari te ha llamado por teléfono? No, 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 ¿qué dices? Ari, no Pero si te hemos visto, no me voy a estar ¡Eso, mentirosa, te hemos visto por las malditas cámaras! Es imposible, es imposible, ¿habéis visto? Abril, abril Sí, abril y toda esta comida se la ibas a dar a Ari y a Unay Con lo cual, que lleve, llévatela ¡La llevo! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Me va, me va, me va, me va ¡Ay, ay, 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 ay! Y ibas a dar absolutamente toda esta comida a Ari, Amai ¿Y si se ha doy yo? ¡oh! puede estar muy divertido Vole, cuelos, el, con el bébé lo tenemos El caso es que creo que su ventana es justamente esta, si puede ser Además la ventana estra웃ita y está cerrada, tío Pero bueno, no pasa nada Una y espero que venga ya valeria tío Llevamos un buen tiempo esperazo Bueno un buen tiempo no pero llevamos algo ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero por qué esta? ¡Oye! 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 ¡Pero por qué le está pillando comida! ¡Pillarte! 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 Esto realmente lo hago solamente para provocar Porque ahora sé que se va a formar una pelea ahí dentro Y haré que salga Sergi ¡Pillarte! ¡Pillarte! ¡Butạios! ¡Pillarte! Y ¡Pillarte!putd ¡Un placer! ¡No le va a pasar! ¡ PlayStation 10! ¡Que dronacot 2 y todo! ¡Pillarte! ¡No le venez Rehame! ¡Suscríbete! ¡Pillarte! ¡Pillarte! 경찰 2 Un placer Y, MICRO! En el C voyez... ¡Pillarte! ¡Pillarte! Y darle un pedazo a like, 30.000 likes en este video Y bueno, yo me voy a la habitación que se está liando demasiado ¡Wooow! ¡Latando! Se nos está yendo la olla ¡Está quieto, Arthur! ¡Se ha guardado el ojo! ¡Cállase! Sí, 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 sí O sea, ahora mismo estaba viendo cómo se comen todo en la puerta de patata ¡Esto no se está moviendo lojas! ¡Me cago en la leche! ¡Yo quería alguna! ¡Papines! ¡Y yo también! ¡No te fastidia! Vale, vale, cálmate, cálmate, cálmate Está saliendo muy bien todo, ¿vale? No, no va a salir mal Todo bien ¡Ah! ¡No lo pides! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡No tienes más comida! ¡Dale! Ni la malgastes tampoco Porque eres un poco tonto Porque nos estábamos muriendo de hambre ¡Me lo estás diciendo tú! ¡Me a la que has liado! Bueno, a ver A mí se me ha ido y la verdad es que ahora tengo La boca muy seca, pero da igual ¡Me tío yo la patata! ¡A mí me has tocado en la! ¡Sí, sí, la patata! ¿Podrías haberte guardado la boca en los costos? Mira, le vas a hacerme hueco tú Que ahora mis pasos van a liar parda ¡Sí! ¡Huegos sí! ¡Pero solo patatas no! ¡Y los chocolates qué! ¡A mí me ha matado ya! ¡Y a mí patatas! El caso es que ahora mismo tengo un plan de llamar a Franera para decirle que salva a Sergi Se va a liar bastante Creo que se van a matar, ¿eh? Ya, ya, ya sé que se van a matar Por eso lo estoy haciendo Se viene la parte más interesante de este vídeo Tengo el botón justamente aquí Lo único que os voy a decir es lo de siempre No olvidéis suscribiros al canal que es súper mega ultra importante, chicos Va, que vamos a poner esos 5 millones Así que una vez suscritos Vamos a decirle a Franela que la lie con Sergi Fran, Fran, ¿me escuchas? Y aquí va a mirar a que has liado Ya, pero está muy bueno Dime, Arta, dime, dime Vale, escúchame, quiero que la empieces a liar, pero pardísima Quiero que le preguntes a Aria, ¿cómo les cae Sergi? Que les pregunte cómo les cae Sergi Sí, Fran, sí, 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 líala mucho Dile que la estamos vigilando Sí, estamos vigilando, Fran, adelante, estamos vigilando Venga, líala Bien, chicos, mira Vale, vale, voy, 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 voy ¡Venga! ¡Sí! Que empiece la locura, Maximo Squad Vale, está bien, está fracaso Eh, chicos ¿Qué pasa? Os quiero hacer una pregunta, una pequeña pregunta Bueno, sobre todo a ti, Ari ¿Cómo, Ari? Y es que... ¿Cómo te veis, Sergi? ¡Ari es un celoso y encima muy pesado! Y es que encima me viene a decir que él se pone a celoso cuando yo me montaba en la moto con una ¡Oh! ¡Es verdad, eso es verdad! Y deberíamos de ser... ¡Ay, Sergi! Vale, a ver, a ver lo que dice Sergi Eh, hace poco me vino y me dijo Oye, Ari, que no quiero que te juntes más con una ¡Ay! Porque me molesta mucho, porque es una mala influencia ¡Uuuh! Lo conoces porque contigo está cariños y con los demás, ¿no? Y se empezó a poner a sitio, ¡qué asco! ¡Ah! Mira dentro de una, mira dentro de una, ¿eh? ¿Qué le cae yo? ¿Cómo me cae? ¡Oh! Ahora, primero ¡Feo, tonto, panza! ¿Quieres que se ve? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me rigo un torno a la cabeza Como salga le reviento la cabeza Y es que le dejo todo de la hostia que le meto ¡Uy, Sergio! ¡Está súper empadado! ¡Está súper empadado! ¡Está súper empadado, Sergio! ¡Y va a salir en cualquier momento! ¡Digan, Sergio! ¡Porque me preguntan sobre esto! ¡Está ahora súper, súper empadado! ¡Está tirando! ¡No hay ya! ¡No hay ya! ¡Ha salido! ¡Ha salido! ¡Se matan! ¡Se matan! ¡Se matan! ¡No pueden ni bajar la cama! ¡Eh, eh, eh! ¡Uy! ¡Lo matan! ¡Lo matan! ¡Pero ayúdame! ¡Pero ayúdame! ¡Eh! ¡Para quietos! ¡Chicos! 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 ¡Unail! 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 ¡Casi le da eso! ¡Casi le da ahí! Escúchame, escúchame ¡Madre mía! 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 ¡Eh! ¡Que paréis! ¡No! ¡Paradme! ¡Sal! ¡Sal! ¡Me cago en la maleta de este! ¡Salid! ¡Ya está! ¡Separados! ¡Aparta! ¡Tú! ¡Tireme afuera! ¡Tireme afuera! ¡Tireme afuera! ¡Tireme afuera! ¡Hombre! ¡Lo tendrías que haber matado! ¡A ver! ¡Ya está! ¡Chicos! ¡Me cago en el siguiente texto! ¡Hombre! 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 ¡Sí! ¡Vamos! ¡Gracias!